¿Qué les dijeron ahí? ¿Eso? Eso de la beca es de que te van a dar la beca, pero es para la beca externa en lo que es el año 2007, o sea, para la beca de enero y la de agosto. O sea, pero del año 2007, del año que viene, no de este. Entonces, cuenta, tú te comprometes a que participas en actividades como, por ejemplo, en lo del simposio, ocupan gente, por ejemplo, organizan un evento a la uni y ocupan gente. Entonces, tú vas, pero se supone que son eventos culturales o cosas así. Y, o sea, y mandan a gente, o por ejemplo, ahora dice la maestra, se supone que también vamos a implementar que si una facultad, por ejemplo, yo le ejemplo a la Facultad de Veterinarismo, quiere una clase de dibujo o de anatomía y dice, mandamos a un grupo a que vaya a dar la clase, dice, para los alumnos. Entonces, bueno, que es el beneficio que te dan la beca, o sea, que ya la tienes asegurada, que te la va a... o sea, no vas a pagarlo ahí. Está bien. Y, o sea, está bien, pero yo estaba pensando un pedo, pues, de que se atraviesa con lo que es las clases o las tareas. Luego, u otra cosa es que a lo mejor a mí no me van a querer regresar la beca ya en la empresa de mi papá, pero ya viéndolo bien, igual y sí, o sea, ya... Voy a hacer trances. Voy a hacer trances, a ver cómo le hago, tienes que borrar eso, porque se está grabando. Y tengo que hacer trances y eso no puede quedar grabado, este, para que me den el bar.